Bien, y vamos concluyendo ya en este caso con el último galadón, SUMVIL 2012. En este caso, un colectivo que no podemos dejar de olvidar, el proyecto de comunicación juega un papel fundamental en que nuestros vinos también se deben a conocer a Dios por un poco. En este caso, SUMVIL, a la presa especializada y clíncola, al suplemento, cuestión de gusto, elegante e imperceptible inicial. La asociación de vivos y gastronomía de debate en el cartil valenciano, cuestión de gusto, nació hace algo más de tres años, concretamente el 2 de julio de 2009, con el objetivo inicial de canalizar todas aquellas informaciones vinculadas con el nudo del libro valenciano, que hasta ese momento se publicaba y el tratamiento fijo en las páginas del diario. Bajo la coordinación de Vicente Morcillo, formado académicamente en la Universidad de Cultura y la Universidad de Arquera, y con más de dos décadas de experiencia en los medios de comunicación, este suplemento salió a la calle con un formato de cuadernillo de color en las páginas centrales de debate en el cartil valenciano. En sus casi doscientas elecciones vinculadas, hasta la fecha, la sección de vivos de levanta en el cartil valenciano ha publicado cerca de un medio y un día de fichas de vida valenciana, y se ha hecho eco de decenas de presentaciones, iniciativas, premios y demás mostraciones relacionadas con el sector vitícola valenciano. Para la sección José de Gusto, ese premio es un minuto de la propiedad de prensa especializada que tiene Nicolás, y anima a seguir en la buena dirección, continuando haciendo eco de la actualidad del sector para poner su grito de arena en el camino hacia el éxito de nuestros vivos. Premio sumo un minuto de la prensa especializada que tiene Nicolás, su evento José de Gusto, de levante el mercativo de la entrega del premio, y el presidente de Nicolás de Gusto, de tal actividad. Permiso de la autoridad competente, la representación de este rayo, bienvenido, por esas retrasas maravillosas que pones en los periodos de los que seguimos reyendo todos y te siguen reyendo. Gracias. 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 Buenas noches a todos, autoridades, al equipo del Círculo de Anuncios. Estoy bastante contento en lo personal, en lo profesional, muy orgulloso de hacer algo que la gente sigue. Muy orgulloso, estoy muy feliz de hacer algo que la gente de la Comunidad Nacional sigue, que es una repercusión, que permite al sector del vino dar un paso adelante y hacerse con más mercado, aunque también es una época complicada para ganar el mercado. Pero sobre todo estoy muy contento y feliz por compartir el premio con, yo voy a decir, una patina, con los ganadores de este año. Con Pepe, con mi hermano, con la escuela, con los ingenieros viticultores y con los bodegas que me parece que son dos modelos a seguir. No en la Comarca, en la Comunidad o en la Comunidad o en la Comunidad Nacional, así que voy y poder asociarlas. Muchas gracias por apoyar a nosotros, un buen trabajo, un montón. Muchas gracias. Y espero venir alguna vez más o por otro. Si se me olvida algo de lo que tenía revisto decir, lo contamos el jueves en el suplemento del periódico. Por último, quiero agradecer el apoyo que recibo por parte de mi esposa, de París. Sobre todo en esos días que no se termina de ocurrir qué contar y las páginas en blanco y no tiene muy claro cómo salir de atrás. Muchas veces ella es la que me empuja a ganar de letras las páginas y a contar las excelencias de los vinos, sobre todo de Lucia Almeida. Gracias.